O sea, ¿cuál es tu proyección? Eso de comparar a Díaz Ayuso con Yolanda Díaz, yo lo veo como que todavía muy grande, porque mientras a una la sacan en hombros como una rock star, a otra la reciben con vasos de agua, pero al revés. Nadie las ha comparado. Una encuesta ha identificado que dos mujeres se convierten en referente en sus sectores correspondientes. Con números muy similares. Sí, sí, en cuanto a valoración, está no la misma. Pero quiero decir, la encuesta no la se ha comparado. ¿A esta la reciben a huevasos? Ah. No es lo mismo a huevasos que agua evasos. No nos va a contar ahora la gran diferencia que existe entre Yolanda Díaz y Díaz Ayuso. Sin embargo, lo que sí tiene la señora Yolanda Díaz, y que es lo que ha estado cultivando, es capacidad de agitación. Sus reuniones son con UGT, son con Comisiones Obreras, son con el Partido Comunista, son con la señora Adacolao, con Mónica Ultra, ¿verdad? Y los aquelares, según le llama Pablo Casado. Entonces, no hay que subestimar dos cosas. Uno, la capacidad de hacer propaganda. De paso, en una entrevista en Espejo Público, el señor Iván Redondo dice que se va a tomar un año sabático, pero entonces inmediatamente dice que le llama la atención la imagen de ellos. O sea, ya sabemos que Iván Redondo está trabajando para Yolanda Díaz. O se está poniendo en el mercado. No, yo ya creo que ya está... Ya está contratado. Ya, por supuesto, porque cuando tú oyes un individuo así hablar y te dice, no voy a hacer esto, es porque en efecto ya lo está haciendo. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Y qué es lo significativo de esos dos elementos? Que así no tengan nada que ver con el sentimiento popular, terminan ejerciendo una presión altísima, tanto la propaganda como la agitación. Porque la agitación, ¿qué hace? Que se genere caos, así sean un puñado de revoltosos que salen... Que se genere caos, así sean un puñado de revoltosos que salen...